Creo que hablamos el otro día del jarabe, bueno, nos hemos tomado una cucharadita de jarabe, estamos casi bien, si el próximo día ganamos ya nos tomamos la segunda cucharada de jarabe y estamos perfectos, así que se trata de ganar, yo sé que lo único que alivia al aficionado, a todo el mundo es ganar, pero nosotros tenemos que ser fríos, analizar bien los partidos, analizar bien lo que está pasando, porque es lo que os digo, creo que las dos derrotas son duras para lo que había pasado y hay que saberla llevar como lo sabemos llevar siempre, ya nos conocéis, que a saber perder, yo estoy seguro que somos el mejor equipo de la categoría y eso creo que esa tranquilidad que nosotros respiramos siempre dentro del grupo y esa comunión que hay, ya haber vivido momentos difíciles, creo que nos hace muy fuertes y nos hace llevar estas situaciones de una manera mucho más relajada y con sentido común. Un partido duro, sobre todo muy engañoso, porque es un rival que es verdad que está en tercera, pero yo creo que si estuviera en segunda red mantendría la categoría, sería un equipo que competiría muy bien, porque tiene mucho jugador al final, es verdad que ha traído mucho jugador argentino, con buen currículum, el delantero incluso ha jugado Copa Libertadores, ha jugado en primera división, o sea, tenían muy buenos jugadores, en un partido totalmente engañoso, era un rival mucho más de segunda red que de tercera, ya lo habíamos visto, lo sabíamos, lo que venía aquí y hoy lo ha demostrado y ha sido un rival muy duro hasta el final, es verdad que en la primera parte hemos tenido para hacer dos goles o tres, no los hemos hecho y eso pues ha igual al partido, para mí la diferencia con el otro día, siendo rivales de un nivel parecido, fijaros lo que os digo, aunque fuera tercera y segunda red, es que el equipo nunca ha perdido el orden, ha estado tranquilo, ha sabido estar muy tranquilo y muy paciente todo el partido, sabiendo que se tenía que ganar desde la tranquilidad, desde no perder la identidad, desde estar todo el rato con orden y nada, muy contento porque creo que lo que nos pasó el otro día, nos ha venido muy bien para hoy, para lo que ha pasado hoy en el partido, que era un partido de paciencia, de tener tranquilidad y sobre todo de que cuando no materialicemos las ocasiones que tenemos, que no nos genere ningún tipo de ansiedad y que sigamos igual y que sigamos con orden y que no queramos nunca ganar el partido por aspectos individuales y sí por aspectos colectivos. Y bueno, más que olvidar, mejorar, es decir, la segunda parte del otro día, pues bueno, la gente que estuvo fuera y los compañeros que estuvieron dentro, pues todos nos dimos cuenta de que no era el deporte que nosotros queríamos plasmar y nada, pues trabajarlo, mejorar y bueno, pues hoy se han visto cosas, el equipo ha estado muy bien todo el partido, generando ocasiones y bueno, pues este es el deporte que queremos ver todos. No, peso de encima yo no lo veo así, además es una competición diferente a la liga. Sí, la segunda parte, la imagen no fue buena de la semana pasada, pero bueno, cada partido es un mundo y bueno, si vas con la sensación de quitarte malas sensaciones o de solucionar problemas pasados, lo único que haces es volver a cagarla. Sí, bien.